Me parece que, en más que una posición sobre que si los docentes hicieron o no hicieron, también sería más interesante pensar en una estrategia de si este consejo puede decir o hacer algo, o invitar a alguien acá a que nos diga, para entender cómo manifestarnos sobre qué pasa con la gente que van a tener que dejar afuera. Porque, como vos dijiste, Carlos, la tosta es una zona y el arquitecto y la chica del Estado es que, bueno, se sienten en una fase y luego la expresa y luego lo sentimos todos. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que hay que buscar soluciones, más que dividirnos. Como me parece que la idea de todos es, no a la grieta, a la división, nosotros estamos entendiendo desde la sensibilidad social el problema de la gente que queda afuera. Yo, si mismo a mi hijo le cuento, a manera anecdótica, manejo un pequeñísimo barco tuve que dejar hoy afuera tres chicos que entre 20 y 25 años ganan 3.000, 3.500 pesos. No, no, no. Y me duele hacerlo. Me imagino, me tenía que hacer un empresario, decirle a un montón de gente que ustedes ganan afuera ahora. Digo, uno de los caminos puede ser pensar en la estrategia de seguro social, que no pasa por ahí. El tema, dirección de trabajo, ¿qué va a pasar? Yo creo que ahí hay que poner la cosa. ¿Qué pasa con esta? Visibilizar la cantidad de gente que queda afuera. Y que no es, a ver, culpa del empresario, es la realidad económica. Entonces, me parece que este consejo puede pensar en esos términos, invitar también a, invitar a alguien de la dirección de trabajo, hacer el planteo, invitar a alguien a través de las CES o no sé qué sectores pueden hablar del tema del seguro social y ver que lo que se puede hacer es prohibido. Porque la realidad es que la empresa ya viene dejando gente afuera que tiene que dejar más. Y van a ser los malos de la película. Entonces, me parece que es como más productivo pensar en esos términos. Entonces, eso, quería hacer una anunción en ese sentido. Bien, están pensando en nuestra sintonía. Entiendo y respeto profundamente la propuesta acá hecha por Carlos. Pero nosotros hemos evaluado, digamos, que más allá de las estrategias que tampoco nos parecen que la gente en la calle con hambre esté pidiendo, digamos, como una esposa, me parece que la manifestación pública está bien y que ha sido dentro de los límites tolerables y lo normal, pero no debe asustarnos del tema de la manifestación pública. Si nos asusta más el tema de la... que se sobrepasó el límite de los gremios acá, no funcionarios de los gremios. Y ahí es lo que creo que el Consejo Económico también debe poner la mirada. Mucha gente está presente acá, el representante de gremios, y los gremios quedaron atrapados en esa representatividad. Por otro lado, de consensuarse algún documento, yo quiero fijar la posición desde que la Asociación Ragone no podríamos consensuarlo porque nos ha parecido que la gente necesitaba esa expresión y que además eso va a producir un incremento del consumo interno dentro de la provincia. Vemos la economía desde otro lugar en ese sentido. Les pido disculpas de no pensar, y a todos los empresarios presentes, de vuelta, no hablo por mí, hablo por mis representados y por la gente confía en mi representación acá desde el TAP, o el EG de Derechos Humanos. ¿Eso crees? Muy bien, muy bien.